No puedes decir que te encanto cuando luego estás con él No digas que no sientes nada si caes tu baba siempre que me ves Que yo la cae en el pasado pero yo ya no soy el mismo de ayer Y no te estoy pidiendo que lo entiendas pero si que al menos lo intentes entender No puedes decir que te encanto cuando luego estás con él No digas que no sientes nada si caes tu baba siempre que me ves Que yo la cae en el pasado pero yo ya no soy el mismo de ayer Y no te estoy pidiendo que lo entiendas pero si que al menos lo intentes entender Baby yo sé que te encanto y perdóname por fallar tanto amor pero tú eres mi luz Qué lindo es mirarte cuando me levanto llegar a casa y saber que estás tú Espero seguir viéndote crecer, escaparnos pa' ver el atardecer Que estemos juntos hasta envejecer y abrazarnos al ver nuestro hijo nacer Porque tú eres mi reina y espero que lo memorices y entiendas Que me tienes aquí cuando el mar esté en calma y cuando llegue la tormenta Porque cuando no estás al lado tu recuerdo aparece en cámara lenta Ten claro amor caminada y nadie me tienta Dile a todos esos bobos que esperen que esperen sentado Estaba predestinado, tenía que pasar niña y ha pasado, ya no vivo si no estás al lado Y si un día llega otro y me cierras la puerta, procura dejarlo algo abierta Porque nadie manda en el corazón pero la vida da muchas vueltas Y si un día llega otro y me cierras la puerta, procura dejarla abierta Porque nadie manda en el corazón pero la vida da muchas vueltas Abasto para contradecir la amistad que hubo que reconstruir Pero entre copas y homo dos cuerpos desnudos sin saber qué decir A él le dice que te repite Y a mí qué quiere repetir Avísale de antemano que cuando me lo encuentre me voy a reír Hacer el amor conmigo es de intento y no te mientas Y no te me hagas la modesta Te dejaste el tanga antes de irte a las doce que moderna está cenicienta Con el calla y a mí me lo cuenta Me manda fotos cuando sale de fiesta Y te pierdes en sus palabras lo que te promete pero en mi cama es donde te encuentras Lo importante no son los hechos, lo importante es cómo se interpreta Amo esos ojos marrones y esa mirada coqueta Y no vayas diciendo por ahí que eres de esa niñita discreta Si con dos copas rápidas me pides que te coma completa No puedes decir que te encanto cuando luego estás con él No digas que no sientes nada, se cae tu baba siempre que me ves Que yo la tome en el pasado pero yo ya no soy el mismo de ayer Y no te estoy pidiendo que lo entiendas pero si que al menos lo intentes entender No puedes decir que te encanto cuando luego estás con él No digas que no sientes nada, se cae tu baba siempre que me ves Que yo la tome en el pasado pero yo ya no soy el mismo de ayer Y no te estoy pidiendo que lo entiendas pero si que al menos lo intentes entender No te estoy pidiendo que lo entiendas pero si que al menos lo intentes entender Gracias por ver el video